Bien, señoras y señores, nos encontramos aquí en la dependencia del Centro de Salud, 24 horas de nuestro cantón Puerto López. Nos encontramos con los médicos Viviana Jiménez y el doctor Ewing Gavilanes Macías, que nos van a explicar acerca de lo que es la campaña del buen lavado de manos. ¿Qué evitaríamos, qué obtendríamos con esta campaña? Mi estimado doctor, ¿qué podemos decir acerca de esta campaña que se ha iniciado? Buenos días para ustedes y para toda la comunidad de Puerto López. Bueno, es importante mencionar esto de que el lavado de manos es algo fundamental en la salud de los habitantes de cada comunidad, porque con esto correcto lavado de manos nosotros evitaríamos un sinnúmero de situaciones que nos pueden perjudicar a la salud. ¿Qué enfermedades evitaríamos en todo caso? Bueno, evitaríamos con el simple lavado de manos correctamente, porque igual hay que lavarse bien las manos y que después lo vamos a demostrar. Evitaríamos enfermedades sobre todo gastrointestinales, ¿ya? relacionados con lo que son las diarreas, vómitos, enfermedades de salmonellosis, tifoidea, que son enfermedades en las cuales van a mejorar la salud del paciente y además de eso se van a gastar recursos económicos, que en estos momentos es un poco difícil por la situación económica que estamos pasando. Además de esas enfermedades gastrointestinales, también tiene que ver con las enfermedades respiratorias, puesto que con las manos sucias uno se puede tocar las fuerzas nasales, etcétera, y también producir una enfermedad respiratoria en las cuales, si no se trata correctamente, pues puede perjudicarse más o complicarse. Acarrea problemas a futuro. ¿Hay alguna técnica, doctor, para el correcto lavado de las manos? A ver si explicamos un poquito. Sí, ahorita nuestra compañera se va a lavar las manos en una forma apropiada porque no es solamente por lavarse, sino que tiene que lavarse. Ella está utilizando jabón líquido. Jabón líquido, jabón líquido. Y el agua que esté lo suficiente. El lavado de manos, mire cómo se retrea por las palmas y encima de la mano todo lo que está concerniente a la mano, porque a veces por la rapidez nos medio lavamos y eso no es así. Ustedes saben que a veces nosotros no sabemos en qué momento uno puede adquirir una infección cuando alguien tiene la mano sucia. Uno a veces va en el bus, alguien se prendió con una mano sucia, con una fuente de contaminación y esas manos nosotros después las ocupamos. Doctora, acerca de esta campaña, ¿ustedes van a hablar de charlas? ¿Se van a dirigir a alguna comunidad? ¿Cómo piensan ustedes de masificar esta campaña que es fundamental y importante? Sí, es tan importante que nosotros aquí ya estamos mencionándolas aquí a los pacientes que llegan al centro de salud y también por las visitas que se hacen a las comunidades también se aprovecha ese momento para explicarles. ¿No es cierto? Entonces, el correcto lavado de manos como se hizo, por las palmas encima, toda la mano y después un buen secado. Es muy importante esto. Ah, después de un buen secado. Sí, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque a nosotros hacer un correcto lavado de manos, nosotros evitaríamos enfermarnos y sacaríamos provecho de no gastar plata por una cosa tan sencilla como es el lavado de manos. En todo caso, ese es el mensaje que estamos dando a la población. Vamos a observar, apreciar el secado, debe haber un secado también correcto, ¿no? Claro, el secado tiene que hacérselo de ambos lados, que no quede húmedo, ¿no es cierto? Y que esto le permite que no tenga la posibilidad de que microorganismos se queden dentro de los dedos. Y debe ser una toalla limpia, entiendo, doctor. Claro, tiene que ser una toalla limpia, pues siempre estar renovando las toallas, porque a veces también se pega el hongo ahí cuando está muy húmeda, mucho tiempo ocupada. No serviría de mocho en todo ese lavado allí. No serviría, sino perjudicar más la situación. Correcto. Doctor, un mensaje final a la población. A la doctora también le vamos a escuchar su mensaje ella misma. Bueno, el mensaje es de que la población sepa de estas técnicas y poder evitar enfermedades, que es muy simple, ¿no? Y que de esta manera podamos cuidar a nuestra población. Doctora, ¿algún mensaje a la población con lo que usted nos acaba de enseñar al correcto lavado de manos? Bueno, con un buen lavado de manos podríamos evitar muchas enfermedades, por eso hay que aplicarla día a día, para mejorar en sí nuestra salud. La doctora Viviana Jiménez y el doctor Edwin Gavilanes conversando con nosotros, enseñándonos el correcto lavado y así prevenir enfermedades, tanto en los niños, en los jóvenes y también, por qué no, en los adultos mayores. Con esto, compañeros, siguen ustedes informando en estudios con imágenes de Silvio Homero. Informo para ustedes, Tony Kijije.